¿Cuál es la postura de ustedes frente a lo que está ocurriendo? Es decir, ya el Congreso de la República tomó una decisión ayer. El presidente Martín Vizcarra, ahora expresidente, ha aceptado esa decisión, pero ustedes a través de Julio Guzmán han estado haciendo convocatorias a manifestaciones en contra, lo cual supone que ustedes pretenden que se revierta esta decisión. ¿Cuál es la posición de ustedes en resumen? La posición es muy clara. Creemos que esta es una decisión equivocada, que podría ser, entre comillas, legal, pero no es legítima en el sentido más amplio de la palabra, y que realmente vamos a poner al país en una situación, lo estamos poniendo ya en una situación sumamente difícil y complicada. Y lo que hay que hacer es expresar el rechazo ciudadano a una decisión de esta naturaleza. Congresista, ¿pero se puede revertir, legalmente se puede revertir, una decisión ya tomada bajo las reglas de juego que están vigentes y que se han utilizado en los últimos años? Mire, siguiendo las reglas del juego, es perfectamente posible que el presidente renuncie. En fin, hay muchas opciones. No se trata de revertir, sino salir de esta situación que nos encontramos en la actualidad. Y yo creo que veremos qué es lo que sucede en los próximos días. Veamos cómo es el comportamiento de la ciudadanía, cuáles son las primeras decisiones, pero por lo menos lo que hemos visto en el comportamiento de los distintos grupos políticos en el Congreso durante los últimos meses, no augura nada positivo ni bueno durante estos meses de incertidumbre. ¿Pero eso qué significa entonces, Francisco? ¿Que ustedes van a reiterar la convocatoria de la gente para que salga a la calle? Entonces, vamos a hacer varias cosas. En primer lugar, vamos a hacer oposición desde el Congreso. Segundo, la ciudadanía tiene todo el derecho de expresarse pacíficamente en las calles como se hizo el día de ayer. Y eso es lo que trataremos de demostrarle a la ciudadanía de que hay un gran número de personas que no aceptan, que están en contra de esta decisión y de este Congreso de la manera legal, de la manera en que establece la Constitución y ejerceremos una posición de oposición. Eso es lo que significa. Congresista, pero en realidad cuando se hacen estos llamados, y yo no estoy en contra de la manifestación de los ciudadanos cuando están en contra, pero en un contexto de pandemia y en un contexto de los ánimos exacerbados, hay un chico que le mete un puñetazo a un congresista y eso es inaceptable. En realidad no se puede permitir. Totalmente inaceptable, Karina. Eso no tuvo que ver nada con la manifestación y usted lo sabe muy bien. Eso fue en una conferencia de prensa frente al Congreso. La manifestación estaba a varias cuadras de distancia y no tuvo absolutamente nada que ver con ese evento, esa manifestación que se hizo en forma pacífica. Condenemos todo acto de violencia y más aún un acto de violencia con un representante en el Congreso como el señor Burra. Francisco, hay tres cosas, hay tres temas que le preocupan a los ciudadanos. La primera es el cumplimiento del cronograma electoral. Piero Corbetto estuvo con nosotros hace unos días y fue reiteradamente enfático, si vale la construcción, al decir que ese cronograma no lo cambia nadie, que las fechas ya están aprobadas, que los presupuestos están asignados y que nada puede impedir que los organismos electorales que son independientes hagan su trabajo y lo van a hacer. ¿Ustedes confían en eso? Porque hay gente que quiere postregar las elecciones. Mire, yo creo que el señor Corbetto está haciendo lo correcto y lo adecuado y todos esperamos que eso suceda. Veamos cómo van los hechos en el Congreso y en el nuevo Ejecutivo. Me parece que tener todo preparado para hacer las elecciones en el plazo previsto es lo correcto, es lo que debemos hacer, pero ya hemos visto, uno nunca sabe por dónde salen las cosas y con políticos como los que tenemos en el Congreso ahora. ¿Ustedes coinciden con el presidente...? ¿Y qué es lo que ustedes esperan de Manuel Merino? Perdón. Sí, sí, sí. Sigue, Nicolás. Yo luego... Perdón, Karina. ¿Qué es lo que esperan ustedes de Manuel Merino? Porque las otras dos grandes preocupaciones nacionales son la pandemia y la crisis económica, a la que yo agregaría sinceramente la crisis de inseguridad, pero remitámonos a lo que está agobiando de manera asfixiante a la gente, que es la pandemia y sobre todo el impacto económico que está tenido sobre la vida de la gente. Totalmente de acuerdo y por eso pensábamos que no era conveniente hacer un cambio en estas circunstancias tan complicadas que describe usted. Así que yo no espero mucho y creo que el partido no espera. Veremos qué es lo que hace, pero no tenemos mucha confianza de que se pueda hacer algo razonable si vemos cómo se ha actuado en el Congreso. Y no me refiero al señor Merino, él es el presidente del Congreso, lo es todavía hasta dentro de unas horas presidente del Congreso y él ha actuado de una manera correcta presidiendo las sesiones del Congreso. Hay que ver qué es lo que hace ahora desde el Ejecutivo con el equipo que lo acompañará. ¿Usted coincide con el presidente de la República de que hay temas de fondo donde se han repartido, va a haber una repartija del Ejecutivo en el Congreso? Luciano López había puesto ayer en el Twitter que Acción Popular toma el Ejecutivo y Alianza por el Progreso toma el Legislativo en una especie de repartija del poder. ¿Ustedes creen que esto va por ahí? Mire, yo creo que hay que ver los hechos, nada más. Simplemente veamos qué es lo que sucede, qué es lo que tienen en mente y aquí no se trata de lo que usted o yo o alguien crea, se trata de lo que sucede en la práctica, quién va a estar a cargo de qué rama de gobierno del país y veremos, aquí no hay especulaciones, yo creo, usted cree, veamos lo que está sucediendo y pronto.